¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí! ¡Ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFostom. Yo soy Chad y esta vez presentamos esta onda que se llama... ¡Oh, Cowboys o algo así! ¡Está muy chingón! Yo lo jugué algunas veces en las arcades, en las maquinitas, en los fichines, en todos los lugares. Era un juegazo, ¿eh? De esos que te sorprende cuando los traen, ¿no? Que dices, ¿qué pido con esto? ¿Qué onda? Pero dime cuatro mil fichas, por favor, porque lo voy a jugar toda la vida. ¡Ay, cabrón! A mí un güey arriba no lo había visto. ¿Qué dice? Shot and Jump. ¿Para abajo o qué? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Maldita senda! No leer, está cabrón. ¡Oh, hijo de tu pucha madre! Sí, esta onda era como Sunset Riders. Mira nada más. ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de tu madre! ¡Avisa, cabrón! ¡Avisa! ¡Ay, hijo de tu madre! Era como Sunset Riders, pero con vacas. Imagínate, imagínate la premisa de este juego, mis amigos. ¡Ay, cabrón! ¡Wey! Pero si estoy... ¡Ah! ¡Óndele! ¡Vámonos! ¡Ah, me acaban de fusilar! ¡Hijo de su madre! No recuerdo si en Sunset Riders nada más morías de un golpe. Pero aquí las vacas aguantan de todo, mis amigos. ¡Chun, chun, 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 chun! Este juego era hasta para cuatro vaquitas. ¡Venme más Bully, veré! ¡Sí, hasta cuatro vaquitas! Estaba chido, estaba chido. La neta ya no me acordaba hasta hace muy poco tiempo que lo recordé y dije, ¡Verte, verá! Tengo que jugarlo. Tengo que darle una... ¡Ay, cabrón! ¡Pero, perdi, perdi, perdi! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Pero tú, 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 tú! ¡Ay! ¡Sáquese, sáquese, sáquese, mijo! ¿Qué estaba esperando de mí? ¡Venga! Ah, por cierto, escogí a este buit que se llama Dakota. ¿Por qué? ¡Ay, no, espérate! No se vale agarrar. ¡No se vale agarrar! ¡Ay, colegio, madre! ¡No, no, no, no! ¡Ándele, ándele, mijo! ¡Te estás muriendo! ¡Te estás muriendo, mi amigo! Va a sacar el gancho, mira, va a sacar el gancho. ¡No se le espera de este lado, mi amigo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de este lado? ¿No vas a jugarte? Aguas, 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 aguas. ¡Hijo de tu madre, me espantó! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Hijo de tu madre, espérate, espérate! ¡Oh! ¡Cómo Balrog! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Qué madrisa me metió, eh! Estuve, este... Minimizando este canal por un rato que... ¡Hoy, nos vemos! ¡Ay, pero espérate, canal! No te regreses a... ¿Dónde estabas? ¡Ándele! ¡Esto también funciona, no! ¡Ay, güey! Pensé que me iba a aventar como Balrog de nuevo. Bueno, muchos plomazos, mi amigo. ¡Ya te estás muriendo! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Muérate! ¡Eso! ¡Oh! 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 Que he visto! ¡Ah, mira que puedo escoger! ¡Vamos a la mina! ¡Vamos a la mina! Mira, tenemos que rescatar a nuestra... A nuestra becerrilla, ¿no? ¡Venga! ¡Mira que buena onda! Está muy avanzado para su época, ¿eh? De avanzar... De avanzar... De escoger tu propio... Tu propio camino... ¡Venga, gallinita! ¡Fuego me empowers! ¡Solo ya tengo! ¡Ay, cabrón! ¡Se aceleraron mucho las casas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Ay, cabrón! Pensé que iba a morir... ¡Ay, cabrón! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Ay, me estoy muriendo! ¡Qué pido por este juego! ¡Está muy chido! ¡Está muy chido! ¡Venga! ¡Pórense, pórense, pórense, pórense! ¡Salgan más malibereps! ¡Y ahora sí me... ¡Ay, cabrón! ¡Estoy a punto de morir! ¡No sé, mi amigo! ¡Quiero esa pinche... Esa chelita o lo que sea! ¡Ah, es vida, es vida! ¡Ay, cabrón! ¡Chingao! ¡Salta, mi hijo! ¡Ah, pero sí está ahí agachado! ¿Qué más quieren? ¡Ay, güey, yo me fui por arriba! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Uy, cabrón! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen special! Lástima que no le di a nadie, va. ¡Ay, pendejo! ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? ¡Ay, di... ¡Diablos! ¿Qué es eso? A ver, vamos a... ¡Ah, ni su madre! ¡Ah, ni su madre! ¡Ah, cabrón! ¿Quién está disparando? ¡Ah, ya vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ah, puerco del mal! ¡No, espérate, espérate! ¡No, no, no! ¡No dispares! ¡No dispares, cabrón! ¡Estoy viendo ahí! ¡Estoy viendo ahí! ¡Estoy saltando! ¡Mira, salto, salto, salto! ¡Eso! ¡Ya no me puedes dar! ¡Ya no me puedes dar! ¡No tienes derecho a darme! ¡No tienes nada contra mí! ¡Me destruí a esa pinche excavadora! ¡Está muy rara! ¡Muy... ¡Ay, hijo de su madre! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ya me quedé con una sola balita! ¡Bueno, ya le destruí todo! ¡Lentos! ¡Ups! ¡Se viene lo bueno! ¡Se viene el power! ¡No nos aparece! ¡Se aparece! ¡Se va a matar a los pollitos y más para acá! ¡Porque si no me van a dar de lejos! ¡Eso es por...! ¡Ándale! ¡Por si andaban mal de los oídos! ¡Ahhh! ¡Qué rayos fue eso! ¡No se continúa! ¡Ah, cómo no! ¡Ah, está a cambio de vaquita! ¡Porque sí! ¡O de toro! ¡O de cualquier cosa, ¿no? Tal si hay uno más, pero cuando... ¡Chinga! ¡Me sigo cayendo ahí! ¡Carajo! ¡Tengo que ir en un... ¡Un carrito a huersos! ¡A huersos! ¡Eso! ¡Vámonos ya! ¡Ya salimos! ¡Ya salimos! ¡Vértebra! ¿Por qué no me avisan? ¡Chinga! El de la mina directo al bar, ¿eh? Al salón. ¡Chinga! ¡Hola, señor! ¿Nunca lo había visto en mi vida y lo tengo que madrear desde ahorita? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Wey! ¡Mira qué habilidad tuve! ¡Ándele, ándele! ¡Nanay! ¡Nanay! ¡Nanay, mi amigo! ¡Tómalo! ¡Todos tus trucos se han ido al demonio! ¡Oh, oh! ¡Es el mismo Joker! ¡Ale, mejor! ¡Ale, mejor! ¡No! 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 ¡No me van a tocar tus caras! ¡Ay, sí me tocan tus caras! ¡Hijo de mi madre! ¡Hijo de mi madre! ¡Hijo de mi madre! ¡Ay, yo me agachó! ¡Cabro! ¡Cabro! ¡Ay! ¡Madre! ¡Rayos! En efecto, no me acuerdo nada de que haber jugado esto por el juego. Lo recuerdo perfectamente, pero estos niveles nunca en la vida. ¡Ya muérete, no! ¡Ay, ya está, ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Ay, joder! ¡Esa me sorprendió! ¡Me sorprendió! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, mi amigo! ¡Ay, cabrón! ¡Sacaste mis cartas! ¡Ninguno me dio! ¡Salí inmaculado! ¡Nada, nada, papi! ¡Dale que sí, señor! ¡Adiós! ¡Adiós, Nicanor! ¡Ay, cabrón! ¡Me ha matado! ¡Pero regresé de las cenizas! ¡De mis cenizas vacunas! ¡De mis cenizas torunas! ¡Ándala! ¡Otcha! ¡Ya la matamos! ¡Qué feo cayó ahí, eh! ¡Eso es todo, carajo! ¡Vámonos, mi amigo Aguilín! ¡Con un demonio! ¿Vamos a escoger nuestro nuevo nivel o ya no? ¡Sí, cómo no! ¡Mira! ¡Ya pasamos ese de la mina! ¡Nos falta el... ¿Qué? ¡Gustown! ¡Venga, Gustown! ¡Escuches la canción! ¡Ya nada más! ¡Vamos sobre la cabeza de The Boothail Buzzards! ¡Ya nada más! ¡Qué estilacho tenía, carajo! ¿Por qué esta madre no la han reversionado? ¿No lo han remasterizado? ¡Caramba! ¡Qué bueno está! ¡Ah, cabrón! ¡Ay! ¡Alégate! ¡Alégate! ¡Ay, qué... ¡No, no, 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 no! ¡Ay, todo está pasando ahí atrás! ¡Qué tranza! ¡Qué tranza con esos fantasmujos! ¡Ay, me salió en el demonio! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mis amigos! ¡No, no, no, no! ¡Permitiré que me mates! ¡Ni que toques mi cuerpecillo! ¡Alejense, alejense! ¡Alejense! ¡Alejense! ¡Casa! ¡Chingas fantasmas! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Oh! ¿Con un demonio? ¿Con ustedes? ¿Con tocar? ¿Cuándo muy güey? Oh, está muy cabrón el jueguito Hijo de su madre Está bien pinche loco Hijo, muere Ahí vienes, ahí vienes, va cabrón Ahí vienes, por abajo Por abajo, por arriba Por centro y para adentro No Qué divertido, mira cómo me pones manita Como no, ah, ah Ya sabés quién es por abajo Ya muéretelo Hijo de su madre Hijo de su madre Me estaba, me estaba Ah, qué tonto Todo imbécil Ya, no Oh, caramba Oh, por Dios Si bien me convertí en un bistec Ahora hay que ser otro, hay que ser otro Hay que ser este carajo, búfalo, mira nada más Anda la osa Hijo de su madre Nada más vio al buen búfalo y dijo Qué tranza Me cuadro, eh, Dakota ya no fue Nada Búfalo ahora Búfalo for the win Hijo de su madre No estaban muertos ya Hijo de su madre Por todos lados me salen Venga Venga, vamos a adelantarnos Vamos a adelantarnos Una vidurria Mira, nada más Pepe, pepe Pepe Ya pasó en Halloween Mi amigo Ya pasó Anda la osa Señores Yo no firmé por esto Yo vengo por un tan Buu Hill O algo así No, no, no No, no, no No quiero zombies No quiero vaca zombies Ya tengo lo suficiente Con Ah Ah, no Ah, no Pensé que era posible Mira muchas vacas zombies Les vale madre la vida No, ay Güey, como es eso, quien sabe Pero se vio muy cool La neta, para que les digo que no Donde van, donde van Ah, vientan huesitos, que bonita Hasta las balas, hasta las balas son zombies Aquí Muchas vaquitas locas Vientos, vientos, y deme dinero Ah, cabrón, güey Hijos de su madre Es que no pueden dar uno tranquilo Por aquí, porque de todos lados les caen Carajo Y ahora si eres el jefazo de jefazos Ah, si, mira Ay, Diosito santo ¿Qué? Ay, ay Tengo que tirar todos Puesto ahí de Órale, carnal, órale No, no, no Trae un pinche mosquete Bien chingón, ay Órale, ahora se va atrás Ay, ay, ay ¿Si eres un mosquete? Si, ay, mosquete pala Hijo de su madre Acabáramos, acabáramos A ver, carnal, órale No, nada, nada A mí no me engañas, hijo A mí no me engañas Te moriste por unos minutos Y te volví a meter en Ay, pendejo Te volví a meter en No, 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 no El alma al puerco No, 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 no Hijo de tu madre Pero es que carnal Ay, güey Me la comí con todo y patatas, eh A ver, a ver Y ahora sí ya se muere No Uy, regresa el alma al puerco Y ahora sí, güey Oh, de tu madre Ahora se sacó el mosquete Ándele Oh, otra vez Tengo que bajarle Su desmadre No, no, no No, carambolas Güey, me estoy dando cuenta Que si hubiera bajado Debería bajado Hubiera bajado Este güey A madrazos Este, que si hubiera jugado Esta cosa Niñez, hijos Hubiera llorado Como no tiene ni idea Ándele, perro Ándele, carnal Ándele Superamos la misión Ah, mira, como viste Salió con más estilo que el otro La neta Y aquí dejamos este video De esta miniserie De ¿Cómo se llama? Algo de Wow, caos Algo chido Algo del oeste Algo de Cowboys Mira, ya escucharon Escucha bien chido Soy la única persona Que juega un juego Que no pone atención al título Pero bueno Así era de niño, ¿no? Así lo jugaba Ponía una fichita Y nunca en la vida Siempre decía ¿Cuál estás jugando? El de las vaquitas Nos vemos en el siguiente video Vamos sobre Wagon Train Yo soy Chad Comenten, suscríbanse Denle like Y Compártanle Con la demás bandita Nos vemos en el siguiente video Bye